Atención amigos, la Corte Nacional de Justicia declaró la prescripción de la acción penal que se seguía en contra del expresidente de la República, Abdalá Bucaramortiz, y de su ex secretario particular, Oscar Celery, por el caso de los gastos reservados. Este proceso se inició en marzo de 1997, es decir, hace más de 20 años, por decisión del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano. Recordemos que la acusación fue presentada por el ex diputado Gustavo Terán, quien responsabilizó a Bucaramortiz, de haberse llevado más de 11 millones de sucres de la cuenta de gastos reservados de la presidencia. Otro juicio, el de la mochila escolar, aún se mantiene en contra de Bucaram, pero también está cerca de la prescripción.